Maravillas según la Real Academia. Cada una de las siete grandes obras de arquitectura o estatuaria, que en la antigüedad se reputaron más admirables. En Navarra, también hemos encontrado las nuestras. Las diez maravillas y veinte lugares imprescindibles. ¿Quieres descubrirlos y viajar por ellos? Los martes a las once de la noche en Canal 6, Maravillas de Navarra, con María Vidaurre.